Iniciamos esta entrega con un tema al que hemos dado seguimiento y es que el Tribunal Superior Electoral ordenó entregar el local del Partido Revolucionario Dominicano a Miguel Vargas Maldonado acogiendo un recurso de amparo sometido por sus abogados. Julio Caraballo nos cuenta que ambas tendencias del PRD decidirán en los próximos días qué harán en torno al dictamen judicial. El Tribunal Superior Electoral argumenta que a Miguel Vargas Maldonado le corresponde tener la sede principal del Partido del Hacho Prendío por su condición de presidente. Por eso dispone la entrega inmediata. De conformidad con el artículo 46 de la Ley Electoral número 275-97 Rechazó la solicitud de la facción del Grupo de Hipólito Mejía que pedía al tribunal declararse incompetente. Por improcedente, mal fundado y carente de sustento legal en medio de una admisión por falta de interés y calidad de los intervinientes voluntarios. Los abogados que representaron a los intervinientes voluntarios, aunque acatan la decisión, se sienten indignados por la sentencia. Desrespetamos la decisión del tribunal, como siempre ha sido nuestra posición, a toda, para nuestro entender, es una decisión equivocada. Este tribunal no era competente para conocer de esto. En tanto, que los defensores de Vargas Maldonado se sienten satisfechos con la decisión y hacen una clara advertencia a sus contrarios. Que el uso de las oficinas que le toca en virtud de esa investidura queda suspendido en virtud de esa decisión. Para Rudy González, la facción de Hipólito Mejía no quiere la concertación. Que va a ser imposible llegar a un acuerdo con esta gente, porque te dicen una cosa, anuncia una cosa al país y por detrás dicen otra. Entonces, este proceso, en el punto en que está, no es la verdad. Yo estoy haciendo un sacrificio, es por el partido. Mientras que la tendencia del expresidente niega la acusación e insisten en que quieren llegar a un acuerdo. Así mismo entiendo que el compañero Miguel debería de deponer y entender que el país se está cansando de nosotros, que no podemos seguir dando estos espectáculos bochornosos. Y hay que recordar que la institucionalidad no la encabeza un solo hombre presidente de un partido, sino que hay personas ahí que fueron electas igual que él mediante convención. Pero la parte de Mejía se reunirá para decidir qué hacer con la Casa Nacional del PRD. Eso lo decidiremos en la reunión que tendremos el lunes en la mañana, porque yo no voy a imitar a Miguel. Mientras tanto, la policía aún mantiene la custodia policial. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, aún no ha decidido cuándo tomará el local principal del Partido Revolucionario Dominicano. Este fin de semana, la Casa Nacional del PRD seguirá bajo el control de la policía. Julio Caraballo, CDN.